¡Suscríbete al canal! Un disco realmente impresionante. Después del éxito de Operation Minecraft, llegan con esta obra de arte con grandes temas. Uno de ellos era esta power ballad de Silent Lucidity que decía Así es, este tema que se colocó en primerísimos lugares en todo el mundo y que dio a Queensryche la apertura de la fama y la fortuna a nivel internacional. Este disco que hoy cumple tres décadas de haberse lanzado, no solamente era Silent Lucidity, era Best I Can, era Another Rainy Night, era Jet City Woman. Increíble la ejecución de la guitarra de Chris DeGarmo, la otra guitarra de Michael Wilkins, la voz de Geoff Tate, por supuesto la batería de Scott Rockenfield, realmente maravillosa, y el bajo de Eddie Jackson. 30 años de Empire con Queensryche. Aquí, Silent Lucidity, aquí en Telediario Guadalajara. ¡Gracias!